¡Rápido! ¡Hay que prender la televisión! ¿Eh? Espera. Ahora que me doy cuenta, ¿dónde está la televisión? No tengo. ¿Qué? ¿Cómo que no tienes? ¿Es una broma? Pues no. ¡No me digas eso, por favor! ¡Hoy en la tarde van a pasar Shag Nero Misión Extrema! ¿Y eso qué es? ¡Una película con tiburones que vuelan y pelean en el espacio! ¿Y es buena? ¡Claro que sí! Ya veo. Es que no suelo ver muchas películas. De acuerdo, pero Terminator sí la habrás visto, ¿o no? No, creo que no. ¿Y qué hay de Star Wars? Me suena, es esa de batallas en el espacio, ¿no es así? ¿Y el cien pies humano? Ah, de esa hablaba Mito Tsukino, la VTuber, ¿verdad? No la he visto, pero me reí bastante de los chistes. ¿Acaso has estado viviendo en una cueva? ¿De verdad es tan grave? Quiero que escuches bien, mi amor. Aunque siempre he creído que ciertas películas hay que verlas por cultura general, no quiero ser grosera contigo e imponerte mis gustos. Sí. Pero si llega el día en el que anuncian alguna continuación de un clásico que creía abandonado hace años, quiero que por favor ambos compartamos la gran emoción al presenciar semejante milagro. ¡Oh! No sabía que esto existía. Sería demasiado triste si solo esa fuera tu reacción. No podría soportar esa falta de entusiasmo.